Medellín alcanzó a tener 1.068 camas UCI activas en el cuarto pico de la pandemia. Conforme a la disminución de contagios, a la fecha han sido cerradas 171 de estas. Actualmente, 896 siguen activas, 763 están ocupadas y 126 disponibles. La ocupación es del 85%. Estas camas se han ido cerrando, dado que el 70% de la ocupación que tenemos corresponde a pacientes de otras patologías y solamente el 30% a pacientes con diagnóstico COVID. Entre las patologías con más registros en UCI están el cáncer, la insuficiencia renal, entre otras. Sin embargo, el COVID-19 aún sigue presente. Hoy tenemos que informar que nos ingresaron seis personas a las unidades de cuidados intensivos y el 100% de estas personas que ingresaron eran mayores de 30 años de edad. Son diagnóstico confirmado COVID y no entendemos por qué no se habían aplicado esta vacuna que hubiera permitido no ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Medellín espera una decisión por parte de la Secretaría de Salud de Antioquia en cuanto a la alerta roja hospitalaria. Entonces esperamos que dependiendo del comportamiento, si son conscientes de que la ocupación está dada o es por otras patologías, tomen la decisión de bajarla a una alerta naranja por lo menos. Si se levanta la alerta roja hospitalaria, se habilitaría más servicios de cirugía en las IPS de la ciudad.